Andale pues, estamos aquí sus amigos de los curridos inéditos 2018 El currido de mi compa Barbas para todos los compas que andan en el takeover Jálese con la trocona viejón que queme esa llanta Márcale compa Kiwi Bomba Barbas se los voy a presentar No es mafioso de una vez voy a aclarar Un amigo conozco yo personal Buena gente por eso es que no cae mal Le ha dado encima a su familia lo primero por eso no va a arrancar Pa' su jale bien pila siempre le está Su patrón gran confianza le fue a dar El que sabe sabe lo dice el refrán Por eso es que la suerte lo ha de rodear Hasta ahorita San Judita lo ha ayudado se ha logrado superar Seré breve con lo que voy a cantar Poca gente la que voy a mencionar Compa Boba que arriba descansa en paz Y que el Kiwi no ha podido superar Trago arriba tu presencia que en el pecho del equipo tú serás Pa' la amanecida el color de la paz Motor alterado pa' la mente despejar Hoy en día la guerra acostumbran a andar Los pleitos con el barbas no van, no van Y si gustan huachunen con mucho gusto al millón los echan a andar Música en mi voladera voy sonar Che vi blanca tengo verba comenzar Con la clica por lombis lo ven pasear Tío Cisco sus consejos lo llenarán Gracias madre también hago y bendiciones pa' que nada salga mal Música en mi voladera voy sonar 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 Música en mi voladera voy sonar